Hola parceros, bienvenidos a otro video más Este video va a ser corto y breve Les voy a mostrar algunos pasos de los que yo realizo Para mejorar un poco el rendimiento de Windows 10 Entonces empecemos Primer paso Nos vamos a aplicaciones de segundo plano Acá normalmente les va a aparecer aplicaciones todas acá activadas Entonces solo vamos acá a desactivarlas Listo Siguiente paso Nos vamos a servicios Esperamos que carguen Y vamos a deshabilitar estos tres servicios Vamos al Windows Update Deshabilitado Detener Y luego le vamos a dar a aplicar Listo Luego vamos a SysMain Lo mismo Deshabilitado Detener Y aplicar Siguiente El siguiente se llama servicio de transferencia interna Inteligente en segundo plano Listo Entonces deshabilitado Acá en algunos casos Ya les va a aparecer que está iniciado Solo le dan detener Igual que los otros Y le damos a aplicar Listo Siguiente paso Nos vamos a la configuración de inicio Escribimos MS Confit en el buscador Configuración del sistema Vamos a arranque Acá normalmente aparece con 30 segundos Lo reducimos a 3 Le damos a aplicar Luego nos vamos a inicio de Windows Abre el administrador de tareas Acá van a estar todas las aplicaciones Que ustedes tienen por defecto Al momento de encender el Windows Entonces lo único que tienen que mirar Es Que aplicaciones de verdad Están utilizando en el inicio de Windows Y si no Lo único que tienen que hacer Es deshabilitarla Digamos Esta aplicación de Xbox Le damos acá Y le damos deshabilitar No es más Y acá seleccionan las que ustedes no necesiten Listo Acá Luego le vamos a aceptar Nos vamos al siguiente paso Vamos Al editor de registro Escriben Regedit En el menú de inicio Ingresamos acá Y luego nos vamos a ir a esta ruta Hey local machine System Current control set Control Y nos vamos a esta opción No sé como se dice La que dice time out Al final Le damos acá Y escribimos 3000 Listo Cerramos Luego nos vamos Para las opciones De propiedades Configuración avanzada Acá en la opción Que dice Configuración Lo único que tenemos que hacer Es elegir esta opción Que dice ajustar Para obtener mejor rendimiento Y dejamos seleccionada esta Y le damos aplicar Listo No es más Cerramos acá Luego Nos vamos Para panel de control Nos vamos A la administración De energía Listo Y acá Lo que tienen que hacer Es seleccionar la opción De alto rendimiento No es más Parceros Es algo breve